Presentamos, 24 Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con un caso que ha provocado un gran impacto. El hecho de que esta mujer estuviera embarazada no fue impedimento para que estos dos hombres la amenazaran con armas de fuego para robarle su vehículo. El impacto fue tal que sufrió un aborto espontáneo. Estos hombres actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades policiales. Fueron captados caminando por la calle Américo Vespucio en dirección hacia la estación de servicio COPEC, ubicada a la intersección con Vicuña Maquena. Ambos iban con su rostro parcialmente cubierto y son los principales sospechosos de un robo con intimidación. El día de ayer, alrededor de las 10.20 horas de la mañana, mientras la víctima se encontraba al interior del local pronto COPEC, fue abordada por dos sujetos desconocidos. Que la intimiden y le sustraen las llaves de su automóvil para posteriormente sustraer el mismo y huir del lugar en dirección desconocida. Con armas de fuego intimidaron a la víctima que intentó evitar el robo de su auto, modelo Gran Cherokee, color negro. Producto de este hecho se produce un forcejeo con los sujetos y a raíz de esto la víctima es trasladada, al parecer por familiares, hasta el hospital de la Florida, donde posteriormente se constató que a raíz de estos hechos la víctima habría sufrido un aborto espontáneo. La víctima de 23 años de edad tenía siete semanas de embarazo. El estrés sufrido por el violento hecho delictual tuvo graves repercusiones en su salud y lamentables consecuencias. Es uno de los crímenes, yo diría, más brutales que se pueden cometer. Tiene una pena alta y yo espero que en esto se pueda aplicar todo el rigor de la ley. Es ella la que debe decidir por dónde quiere partir y nosotras vamos a acompañar si ella sí lo desea. Fue dada de alta este miércoles y se encuentra en reposo en su casa. El programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito ha concurrido de manera presencial al Hospital de la Florida para ofrecer a la víctima nuestro apoyo psicosocio jurídico para ella y también para sus familiares. En el área correspondiente al cuadrante 163 de la 36 Comisaría de la Florida se registraron 23 casos de robos con intimidación durante el año 2023. Y hasta la fecha ya se han reportado 20 casos. En cuanto a los robos violentos de vehículos ha habido un aumento del 250% en comparación al año pasado. Este sector es difícil, porque en el 14 siempre pasan muchas cosas. La seguridad está más o menos mala, porque han habido muchos oportunazos, hay muchos asaltos. Uno llega a las 9, a 8, 9 de la noche y ya después no sales. Hay muchos robos en el sector, muchos asaltos. Así que es pan de cada día en realidad. En SoSafe, uno todos los días, a cada rato, lleva notificaciones. La Policía de Investigaciones está revisando el sistema de rastreo del vehículo, entrevistando a testigos y viendo si existen sistemas de TAC asociados a la patente que hubieran transitado por las autopistas concesionadas para encontrar a los responsables. Como medida de protección, la Corte Suprema resolvió ordenar la reserva de los antecedentes personales de los jueces de Arica en su página web institucional. La medida durará hasta que se conozca el veredicto contra la peligrosa banda criminal Los Gallegos. Responsables de diversos delitos violentos como homicidios, secuestros, tráfico de armas, de droga y trata de personas. Este es parte del prontuario que la justicia chilena le imputa al grupo delictual Los Gallegos, conocido por ser un brazo de la organización criminal venezolana El Tren de Aragua. Ellos entraron a Chile con mucha facilidad porque no había otros grupos criminales muy poderosos. Y luego también lograron identificar algunas actividades ilícitas que le permitieron establecerse en Chile y encontrar como una especie de nicho o de mercado criminal. Esta peligrosa célula criminal tuvo su origen en las cárceles de Caracas, hace al menos tres años se instaló en el norte de nuestro país, principalmente en Arica, en las tomas del Cerro Chuño, elevando la tasa de homicidios en la zona y causando pánico en la población. 38 miembros de Los Gallegos están a la espera de conocer su sentencia. Entre ellos destacan Jefferson Marcano y Daniel Garrillo, calificados como delincuentes peligrosos y quienes encabezarían el clan en nuestro país. Considerando estos antecedentes, el máximo tribunal chileno tomó una decisión. El Pleno de la Corte Suprema resolvió como medida preventiva, excepcional y temporal, reservar en el portal web institucional los antecedentes personales de los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y de los ministros de la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción. Esto significa que durante el desarrollo del juicio y hasta que se dicte el veredicto, la información personal de los magistrados involucrados no estará disponible en la página del sistema judicial, debido a las amenazas que ya han recibido policías, fiscales y gendarmes por parte de miembros de Los Gallegos. No hay miedo en los jueces de esta jurisdicción. Tiene que ver con el resguardo de la seguridad e integridad física y psíquica de nuestros familiares más cercanos, no de los jueces. Los jueces cuando asumimos nuestra labor, asumimos todos los riesgos que ello implica. Esta es la primera vez que se autoriza esta medida en Arica y mientras los jueces se mantienen firme en sus labores, quienes viven en la ciudad aplauden el anuncio. La familia en la que hoy día sufre, porque la familia hoy día Arica está súper peligrosa y yo creo que más que nada es proteger a su familia. Cierto temor con los jueces, porque de cierta manera se sabe que son bandas que están totalmente organizadas y que tienen poder. Desde la Comisión de Seguridad del Congreso también valoran la medida. Es una buena señal, mala señal la de la delincuencia, pero bueno que el Poder Judicial también esté protegiendo a sus miembros. Creo que el crimen organizado va corriendo los límites y acá se requiere una legislación más robusta de protección a todos aquellos servidores públicos que están involucrados en el combate al crimen organizado. El Poder Judicial asegura que la reserva de los antecedentes de los jueces mantendrá la independencia interna y externa de quienes intervengan en el juicio, reiterando que el objetivo es resguardar su integridad y poder enjuiciar sin problemas a esta peligrosa célula del tren de Aragua. Este jueves los restos del secuestrado y asesinado exmilitar venezolano Ronald Ojeda fueron retirados del servicio médico legal y serán enterrados mañana en Pudahuel. En tanto, desde Venezuela, el segundo hombre del gobierno, Diosdado Cabello, volvió a referirse al caso. Aseguró que bandas armadas mataron a Ojeda. 16 días después de su secuestro y 7 tras el hallazgo de su cuerpo en Maipú, los restos del exmilitar venezolano Ronald Ojeda fueron entregados a su familia para lo que será su funeral este viernes. Los peritajes a su cuerpo retardaron hasta este jueves su salida desde el servicio médico legal. Sí, la familia está consternada, se me ha informado, no están atendiendo palabras de pésame de nadie. Le he dejado una nota como expreso político. El velorio de Ojeda Moreno se realizó la tarde de este jueves en las condes tras una convocatoria que se inició en redes sociales. Su familia, que solicitó apoyo para costear parte de su funeral, agradeció por esta plataforma la ayuda económica. Gracias a todos por sus colaboraciones, ya han sido recibidas y destinadas a lo mismo. Muchas gracias. En medio de los preparativos para el adiós del exmilitar, se ha conocido en los últimos días el prontuario de uno de los sospechosos por el crimen de Ojeda Moreno. Walter Rodríguez Pérez, quien sería el principal líder del secuestro y homicidio, y estaría vinculado al tren de Aragua, trabajó durante el 2015, según información de ex-ante para el gobierno venezolano, específicamente siete semanas en el despacho de quien era gobernador Tarek El Aysami. Eso lo que determina es que era un funcionario que trabajaba en una institución del Estado y que, pues muchos, hemos visto como muchas veces las organizaciones criminales captan a estas personas para sus objetivos, o también hemos visto como muchas veces funcionarios de manera individual se corrompen y se involucran en actividades ilícitas, y esto no tiene necesariamente que ver con un Estado o con un gobierno. Rodríguez Pérez, de 28 años y supuesto cabecilla del operativo que terminó con el crimen del teniente en retiro venezolano, era investigado en Chile por secuestro y otros delitos graves. Las autoridades de nuestro país emitieron una alerta internacional luego de que dos sospechosos, entre ellos Walter Rodríguez Pérez, presuntamente ya no estén en Chile, luego de que su última señal de los teléfonos fuese detectada en Arica. Una de las cosas que vamos a evaluar son los reforzamientos que se ordenaron en esos días, en esas horas, digamos, a las distintas instituciones que intervienen en el control fronterizo, porque para eso es que sirven las experiencias, ¿no? Para poder evaluar, para tomar decisiones, para mejorar. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es optimizar lo que hay para poder tener mejor resultado en las tareas de control y fiscalización y también en materia investigativa. El crimen del militar ha tenido eco en autoridades de ambos países, el segundo nombre del régimen venezolano al diputado Diosdado Cabello volvió a referirse al homicidio de Ojeda en su programa de YouTube donde aseguró que bandas criminales mataron al soldado. ¿Dónde están los militares que usó la derecha el 23 de febrero allá en San Cristóbal? ¿Dónde están? Nadie sabe dónde están, los desecharon. Ese muchacho que mataron en Chile, lo dejaron solo. Ahí lo mataron las bandas armadas, las bandas delincuentes de mafias a las cuales pertenecen los simonobes y pertenecen todos ellos. De 32 años, militar opositor al régimen de Nicolás Maduro, el móvil que llevó al secuestro y homicidio, de Rona Lojeda sigue siendo investigado. Sus restos serán enterrados este viernes en Pudahuel bajo medidas especiales de seguridad. Y esto se ha viralizado en redes sociales. Son los videos donde se enseña a extranjeros, residentes aquí en Chile, cómo poder retirar la plata que tienen en la AFP. El número de personas que opta por este mecanismo se ha multiplicado en los últimos años. Sin embargo, expertos y parlamentarios advierten de algunas consecuencias para la economía nacional. Quiero hacer mi retiro de la AFP y no sé por dónde comenzar. El primer requisito es que debes de tener el título técnico o profesional apostillado. Son tutoriales ultra viralizados en redes sociales y que en simples pasos explican a los extranjeros, residentes en Chile, cómo retirar su plata ahorrada en la AFP. Recuerda que es tu dinero y que tienes derecho a disponer de él. Agenda con nosotros una cita en nuestro sitio web y retira tus fondos de la AFP. Requisitos para retirar el 100% de tus fondos de la AFP. Es un mecanismo que existe desde el inicio del sistema de pensiones y que permite a extranjeros con título técnico o profesional afiliados al sistema en su país de origen poder retirar su plata de la AFP. El espíritu de la norma era que personas de otras nacionalidades vinieran a trabajar en un proyecto específico y luego se llevaran los ahorros a su país sin impactar su jubilación. ¿Te gustaría sacarlo? Sí, en esta altura sí, porque necesito, porque ahorita estoy sin trabajo, tengo una guacuita. Todos pensamos siempre en el momento, no pensamos en el futuro, en lo que viene. Es una idea atractiva para muchos. De hecho, si en 2019 se efectuaron 5.208 solicitudes para retirar fondos, ese número subió a 15.482 en 2023. Desde 2019 a la fecha, más de 36.000 extranjeros han hecho retiros de fondos desde la AFP por un monto que en promedio llega a 5,8 millones de pesos. En conjunto se han retirado del sistema 186.000 millones de pesos. Nosotros conversamos con extranjeros con más de 10 años en Chile quienes tienen posturas diversas sobre este mecanismo. Yéndome de Chile igual, me llevaría mi dinero igual. ¿Lo usaría en otro tipo de...? En otro negocio, un emprendimiento, sí. ¿Tú no lo harías? Por ahora no. Tengo la mitad de mi vida acá, mitad de mi vida en Colombia, entonces no tengo un determinante de regresarme, entonces creo que tendría que tener algo también seguro aquí para un futuro. Los venezolanos, seguidos de los colombianos, peruanos, españoles y brasileños, son las nacionalidades que registran mayores solicitudes de retiro de fondos. El problema es que el sistema detectó a 166 extranjeros que se repiten el plato, es decir, efectúan retiros de fondos una y otra vez sin haber abandonado el país. Siempre, por supuesto, hay que estar atento a todas las situaciones y fiscalizar que no vaya a haber algún tipo de irregularidades. Nadie puede descartar que alguna de esas cosas pueda ocurrir, pero es más difícil que esté ocurriendo de forma masiva. Para los expertos, otra complejidad es que un extranjero podría retirar la totalidad de sus fondos y posteriormente recibir la PGU, pensión que financian todos los chilenos con sus impuestos. La ley que permitió que los extranjeros pudieran tener derecho a PGU no hizo ninguna mención a la situación de Estado chanóloga. El Estado de Chile está permitiendo que los extranjeros vengan, hagan sus retiros y el día de mañana tener que pagarle una jubilación. Respecto a aquel extranjero que retire estos fondos, vamos a proponer que no pueda recibir ningún beneficio del Estado durante un lapso de cinco años. En segundo lugar, que si retira sus fondos no pueda optar a la pensión básica solidaria. Ideas que ya surgen desde el Congreso para ponerle fin a este mecanismo ampliamente difundido en redes sociales y que permite a los extranjeros con título técnico o profesional poder retirar cuantas veces quieran sus fondos desde las AFP. Puedes sacar el dinero y seguir viviendo acá. Tengo varios conocidos que lo sacaban y lo utilizaban de pie para un departamento, para un auto, para comprarse una moto, para ahorrar, etc. Bueno, y hablando de pensiones, pero de otro tipo. Más de 16 millones de pesos reciben mensualmente los expresidentes de nuestro país. A partir de 2026, Gabriel Boric será el exgobernante más joven en comenzar a recibir esta pensión. Bueno, el debate se reabrió en el Congreso luego que se planteara una reforma constitucional para cambiar el beneficio por una pensión de vejez entregada solo a aquellos exgobernantes mayores de 65 años. La pregunta es, ¿se debe cambiar, eliminar o mantener este beneficio? Sí, juro. Sí, prometo. Sí, prometo. Un monto de más de 16 millones de pesos se otorga a mes a mes a quienes en el pasado ostentaron el cargo de presidente de la República de Chile. Esa plata debería irse para otro lado. Que van a necesitarse, uno mismo también necesita dinero. O sea, yo vivo con 500 mil pesos. Basta con su sueldo y lo que ganan. Creo que está bien que lo reciban. Sí me parece que tiene que hacer una corrección del monto. Una dieta, los gastos vinculados a traslados y aquellos utilizados para el funcionamiento de sus oficinas componen el monto total otorgado mensualmente a los expresidentes. En 2026, la lista sumaría al actual mandatario lo que generó cuestionamientos porque con 40 años, Gabriel Boric sería la exautoridad más joven en recibir el beneficio. Nos parece absolutamente impresentable. Obviamente hay que establecer a lo menos un mínimo de que una expresidenta o presidente tenga 65 años de edad, tal cual ocurre con todas las chilenas y chilenos que nos pensionamos. A través de una reforma constitucional, el diputado independiente busca eliminar la dieta vitalicia que superan 15 veces el sueldo mínimo y 35, la denominada PGU otorgada a la mayoría de los pensionados del país. En su reemplazo establece una pensión de vejez, pero solo para expresidentes que tengan la edad legal de jubilación. Por ejemplo, en 2026, Ricardo Lagos, Eduardo Frey y Mitzil Bachelet tendrán más de 75 años por lo que podrían acceder al beneficio. Distinto sería el caso del presidente saliente que habrá cumplido recién 40 años. El proyecto de reforma constitucional piensa un poco en eso, ¿no? Cómo se le va a pagar durante tanto tiempo una pensión. Pero esta dieta, como dije, no solo tiene un carácter de recompensa, sino que, como dije, busca evitar que el expresidente deba insertarse al mundo laboral. Porque eso al final puede terminar saliendo más caro para el país que el costo de la pensión. No es primera vez que en el Congreso se presenta una iniciativa similar apuntando a los elevados montos entregados a los exgobernantes. En la región, Chile es el país que tiene la pensión más generosa, solo comparable con los más de 17.000 dólares entregados en Estados Unidos. En Colombia, el monto es de 10.200 dólares, casi el doble del otorgado en Argentina. En el caso de Brasil y México, el beneficio no es entregado. No hay que cerrarse de la posibilidad de analizar la pertenencia o la permanencia de esta institución. Sin embargo, la forma como se plantea no me parece la adecuada. Se plantea como una reforma con nombre y apellido. El presidente Boric ha sido la excepción a la regla respecto a la edad que tenemos los presidentes de la República. Y yo creo que a cierta edad deberían mantener una pensión, pero obviamente que hay que regularla. Hacia el futuro podemos seguir teniendo presidentes o presidentas jóvenes cuya vida laboral en el tiempo sea muy amplia. Y en ese sentido me parece que hay que proteger esa independencia. Beneficio único de los expresidentes que reabrió el debate de cara a la reforma de pensiones porque es ahí donde piden si ha incorporado la reforma que cambiaría la dieta económica de los expresidentes. A ver, ¿le parecen conocidas estas imágenes? Sí, son de presos en una cárcel, pero no en El Salvador, como generalmente uno podría pensar, sino que en Argentina, en donde ya empiezan a apostar por los mismos métodos de Nayib Bukele, aunque no son los únicos en la región. Mire. La batalla contra las pandillas y la creación de una mega cárcel se convirtieron en el símbolo de la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un recinto con una capacidad máxima para 40.000 reclusos, donde la mayoría de ellos pertenece a las violentas maras Salvatrucha y Barrio 18. Ahora, a más de 5.800 kilómetros de distancia, en la provincia argentina de Santa Fe, el modelo se replica. Un operativo del estilo Bukele se tomó el complejo penitenciario de Piñero, imágenes que rápidamente dividieron a la población, generando cuestionamientos y elogios en el territorio trasandino. Tras la medida, el gobernador de la provincia advirtió a los presos que cada vez la van a pasar peor. Duras palabras que se suman a las de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aplaudió la decisión. En Rosario, el gobernador Puyaro actuó con claridad. Felicitaciones, gobernador. El que las hace, las paga. Con anterioridad, la ministra elogió el método utilizado por el presidente Bukele, quien hace unas semanas se refirió a la crisis de seguridad en Argentina. Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, porque creo que no hace esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad. El problema en Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario, en algunas zonas. Una violencia desmedida azota esa ciudad argentina, incluso tras el anuncio de implementar el método Bukele en las cárceles. Dos taxistas fueron asesinados. Crímenes que desde el gobierno trasandino atribuyen a una venganza del narcotráfico. La situación en Rosario es excepcional dentro de la Argentina. La tasa de homicidios dolosos en la ciudad de Rosario triplica a la tasa de homicidios en el país. En un contexto donde el territorio es objeto de disputas. O la de crímenes que provocó que desde el gobierno provincial decidieran implementar el controvertido método salvadoreño en los recintos penitenciarios, tal como lo hizo Ecuador hace unos meses. Ponga atención a este insólito robo que sufrió una analista en finanzas luego de retirar 22 millones de pesos en efectivo desde su cuenta. Bueno, ladrones pincharon su rueda, la rueda de su vehículo, para engañarla con una supuesta ayuda. Pero abrieron la puerta, le quitaron la mochila con el dinero de una herencia. Ay, pero qué buena persona este hombre. Súper atento, qué ganas de ayudar. Un tipo solidario pensó la conductora, justo que su auto presentaba problemas. Aquí adelante hay espacio, se puede detener, le comentaba haciendo gestos con las manos. No era un estacionador informal, pero sí quería una propina y una bastante millonaria. Fue todo tan rápido, pero como que a ella le dijeron que lo que comentó de que en la rueda tenía algo, lo típico que cuentan del cuento del tío que hacen esa trampa. Supe como que era un robo porque ella dijo como que no iba a poder recuperar su plata. Yo supe que algo le había pasado por eso. La supuesta intención de ayudar se esfumó en un instante. Abrió la puerta trasera y se llevó una mochila con 22 millones de pesos en efectivo ante la mirada atónita de la víctima que recién bajaba del vehículo. Siente un ruido extraño en la parte posterior de su vehículo, procediendo a estacionar el vehículo. Se le acerca un sujeto desconocido, ofrecerle primeramente ayuda y posteriormente abre la puerta posterior del vehículo y sustrae la mochila contenedora del dinero que ella había retirado de la entidad, huyendo en dirección y medios desconocidos. Este vehículo ya esperaba al ladrón metros más adelante. Luego de forcejear con la hija de la víctima que iba con el dinero, corrió hacia allá para escapar. Había retirado el dinero a las dos de la tarde en esta sucursal bancaria, correspondiente a una herencia. Solo avanzó 600 metros, unas cuatro cuadras, cuando la atacaron aquí. Es un sector próximo a la moneda. Creemos que porque vamos en un auto o porque vamos con más gente, no nos va a pasar nada, porque la seguridad ya está demasiado vulnerada. Yo mismo he ido a retirar cosas, porque, o sea, plata. Y uno está en la ventanilla expuesto y está la cola detrás. Que no dejen que la gente esté con celular adentro. Y saber la gente que entra a buscar plata y todo, que los guardias estén más atentos. Según la investigación, marcaron a la mujer al momento de cobrar un vale vista. La siguieron por varios metros hasta el momento que se estaciona. Cuando apagó el motor, las puertas se abrieron. Aquí hay una información de una persona que está al interior, seguramente haciéndose pasar por cliente, que está viendo quiénes son las personas que retiran alta suma de dinero. Obtienen una víctima y a partir de eso viene todo lo que ya está planificado. Este delito comienza dentro del banco, pero termina en la calle. Llegar en un vehículo y retirarse en otro, ir acompañado, pedir ayuda al Ejecutivo con antelación son algunos consejos. La persona que retira una alta suma de dinero tiene que salir absolutamente convencida que es un blanco que puede ser víctima de este delito. O sea, eso es lo primero. Algunas opciones que recomendamos para evitar portar dinero en efectivo son servicios de pago alternativos, como las transferencias electrónicas de fondos, las tarjetas de débito y crédito y el uso de vale vista. Y por si quedaban dudas, el vehículo de la mujer tenía la rueda derecha trasera pinchada. Se presume que por acción de la misma banda, la que es buscada por la PDI. ¿Ha notado cómo suben y suben los huevos? Bueno, el precio de este alimento, que es fundamental y es más riquísimo, no ha dejado de elevarse desde que comenzó el año. De hecho, en la última semana subieron casi un 15% y su valor solo descendería hacia la primavera. Siempre hay quien considere que el precio de los huevos está perfecto. Está mucho más barato. ¿Más barato? Sí, más barato. Pero a pocos pasos de ella... Desde el momento cuando llegó a estar a 2009, hoy día pagar 5.800 está como más del doble. Y hay quien debió cambiar hasta sus hábitos exclusivamente, porque el huevo, nos dice, está muy caro. Yo he comprado 1.300 una bandeja. Ahora ya vale 7.000 pesos una bandeja. Los miembros de la familia no se puede bajar la cantidad, entonces el bolsillo obviamente se es chica para otras cosas. Y a Georgina el asunto le ha tocado muy de cerca. ¿En tu casa cuántas personas compone en el grupo? Cuatro. ¿Cuántos deportistas hay? Dos. ¿De qué edad es? Uno es de 30, que él hace pesa, hace sparring. Él requiere los huevos. La opción de nosotros es solamente ahorrar en otras cosas para seguir consumiendo el huevo. ¿Y el que has tenido que ahorrar, por ejemplo, para poner un ejemplo? En carne, se eliminó casi las carnes rojas. ¿Las carnes rojas no las comes? Ya no, ya, no. Lo confirma comprando una bandeja de huevos, porque el día a día de su hijo lo exige, en un local de la Vega Central. Sí, está altísimo, está subiendo el huevo. Lo que pasa es que hay pocos huevos en este tiempo. Solo en la última semana, la docena del huevo blanco grande aumentó su valor en prácticamente un 15%. De hecho, desde la primera semana de enero, el precio ha tenido un alza de 39% hasta ahora. El ascenso en el precio ha sido constante este año, influido por una suma de factores. Por un lado, tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que encarece los costos de producción debido a un aumento en el precio del maíz. Y por otro lado, también tenemos la gripe aviar. El precio de los huevos está demasiado elevado. En menos de 15 días, ha subido dos veces. Y cuando surgen esas manifestaciones del mercado, surge también el fantasma de la colusión detrás de ellas. Te encuentras con cientos de emprendedores que se dedican a ello. Entonces, claro, ninguno de ellos tiene la fuerza suficiente como para poder elevar por sí solo el precio. Yo creo que colusión o algo parecido es poco probable en ese mercado dado lo atomizado que es. De que el huevo está caro, está caro. En relación a lo que costaba antes de que la gripe aviar golpeara al mercado en 2023. Eso obligó a sacrificar planteles completos de producción, reduciendo la oferta y elevando el valor del huevo. Pero esa gripe aviar fue superada en Chile. Sin embargo, con un costo mayor para las empresas, con un tipo de cambio más depreciado y con un aumento en el precio del petróleo que encarece los combustibles y, por lo tanto, los costos de transporte. Echaz de menos las carnes rojas. Pero de todas maneras, así. ¿Cuál te gustaba? Un aceite de bastiro. ¿Podrá Georgina volver a comer carne y no arrancarla de su dieta en pos del huevo que debe llevar a su hijo? Quizás sí, aunque no de inmediato. Tú empiezas a decir, mire, este producto está mucho más atractivo en términos de margen de rentabilidad y, por tanto, agranda el plantel. ¿Y eso podría estabilizar los precios? Y eso te puede hacer caer el precio. Por lo pronto, y aunque consiga estabilizarse, el precio debería mantener el nivel que le conocemos hoy. En un mes más o un poquito más y ahí se mantiene. Hasta septiembre, más o menos, cuando pone ahí va lo que es el tiempo. ¿Tu hijo deportista come harta carne también o no? Bastante huevo. ¿Él no aporta de repente con un poquito para las compras? Por supuesto que sí, a raíz de esto. ¿Él paga los huevos enteros o un porcentaje? Un porcentaje. Formas para enfrentar un precio del huevo que este año ha subido sin detención. Y vamos a tener que esperar hasta la primavera para que baje. Polémica se generó en la comuna de Villa Alegre tras la denuncia de que se desmanteló sin aviso la Sala de Recuerdos de Felipe Camiruaga en el Museo de la Comuna. El curador de la familia asegura que una serie de elementos del fallecido animador de TVN fueron retirados de una sala y quedaron apilados en el suelo. ¡Felipe Camiruaga! Querido por muchos, su simpatía y carisma son difíciles de olvidar, más aún sus travesuras en el matinal. ¡Oh, si yo no! ¡Chuteo! ¡Derecito al arco! ¡Derecito al arco! ¡Cuidado, no! ¡Pero es que sigue esta cuestión hoy! Felipe Humberto Camiruaga Fernández nació en Santiago, pero parte de su corazón estuvo siempre en Villa Alegre, en la región del Maule, donde vivieron sus familiares. Allí se conservan parte de sus cenizas. Jorge Camiruaga, quien le sabe, y sus hijos María Soledad y Francisco hacen entrega de estos para nosotros valiosos objetos al pueblo de Villa Alegre. El discurso de don Jorge Camiruaga en el cementerio, las palabras finales de él que fueron repetidas de la portada de todos los periódicos del país es hijo mío, te dejo en estas tierras donde esta gente te cuidará y te querrá en mi ausencia. Palabras que recuerda a quien desde 2011 colabora como protector del legado de este entrañable animador de TVN. Trofeos, fotografías y el vestuario de personajes como el Washington o Luciano Bello es lo que el Museo de la Comuna conserva en un salón dedicado en su honor tras su fallecimiento. A pocos metros otra habitación preserva pinturas, cartones y placas de agradecimiento. Un espacio que el municipio intentó reacondicionar. El retiro temporal de elementos generó cuestionamientos. Vi las especies desparramadas por el suelo que son las fotografías que tomamos ese día y no vi los halcones por ejemplo que están hechos en maderas nobles que son muy hermosos no vi los cuadros no vi las placas pregunté por las placas me dijeron que habían sido guardadas o sea hay especies que no están. Reclamo de esta historia adora al que se sumó la molestia de los vecinos que vieron en redes sociales algunos de los recuerdos apilados en el suelo. Horroroso sacar algo del patrimonio de acá de Villalegre porque Felipe Camiroga pertenece a Villalegre tiene raíces acá todavía quedan familiares de él. Malo estuvo porque fue que le avisaron a las personas para que hagan olvidado su su opinión algo así si que lo querían remodelar. Lo que no me parece muy bien que sacaron las cosas del Felipe del museo cosa que no se debía haber hecho son sus recuerdos que donaron para que la gente los viera. Falta de comunicación que indignó a los seguidores de Camiroga desde el municipio Seguran consideraron innecesario informar la forma en la que sería la refacción de un espacio afectado por la humedad y los movimientos telúricos. Pueblo chico infierno grande lo que pasó acá es que nosotros le vamos a hacer mantención a esta sala hemos estado retirando algunas cosas que estaban colgadas como las banderas por ejemplo y alguien le fue con el cuento a don Jaime sobre reaccionó sobre reaccionó intervención temporal que se realizó en este salón de agradecimientos y que pronto espera estar en mejores condiciones hacemos un llamado una invitación a todos que quieran venir a ver la sala de Felipe Camiroga el museo de Villa Alegre que además de esta sala tenemos otras cosas otros atractivos tenemos muchos lugares atractivos invitación a recordar y homenajear más allá de la polémica en un recinto municipal en el que se pueden apreciar bustos fotografías y hasta los casquillos que usaba las aves del halcón de Chicureo dos adolescentes denunciaron un intento de secuestro en Maipú en su primer día de clases iban al colegio cuando fueron interceptadas por dos delincuentes que trataron de subir a la más pequeña al auto yo sentí los gritos unos gritos muy fuertes le pegó a la menor en la cabeza esto queda aquí como un robo pero todo en secuestro pero todo en secuestro sorpresivo y a solo metros de su casa eran casi las 8 de la mañana y estas dos hermanas de 13 y 16 años caminaban a su primer día de clases cuando fueron encerradas por este auto desciende uno de los sujetos y procede a intimidarlos con un arma de fuego intentando ingresar al interior del vehículo a una menor de 13 años al ver al hombre descender intentaron escapar sin éxito el delincuente ya había capturado a la más pequeña el tipo arrastraba a la más chica del pelo forcejeando con él o sea lo único que importaba era la seguridad de su hermana eso es lo que le importaba ella no vio nada más que eso heroica y peligrosa acción que dejó al delincuente por un momento en el piso no le importó que este tuviera un arma y que pudiera usarla su hermana estaba en peligro y es ahí donde mi hija forcejea con el tipo o sea se le tira y ahí el tipo le pega con un arma en la frente lograron zafar que era la menor a la cual el tipo quería echar al auto estaban armados estaban con pistola se veían menos de 30 segundos duró el forcejeo tiempo suficiente para golpearla en al menos dos ocasiones con el arma en la frente esto además de patearlas y tirarles el pelo a ambas niñas empiezan a gritar claro y ahí donde los vecinos salen y ahí la empiezan a socorrer logramos llegar donde ellas ellas estaban muy sucias pero sí con todas sus pertenencias por lo cual nos indica claramente de que no fue un robo porque los celulares la chica la menor tenía el celular en su mano celulares mochilas cadenitas en el cuello estaban todos los delincuentes se escaparon alertados por los gritos y al ver la presencia de los vecinos las niñas se encontraron con su madre y luego realizaron una denuncia por intento de secuestro esto queda aquí como un robo pero esto es un intento de secuestro o sea que esperamos que le diga a la autoridad que haga algo o sea hoy día fui yo mañana pueden ser ustedes y no hay solución a nada de lo que es de la delincuencia hechos de violencia contra la mujer principalmente a menores de edad que generan temor en las vecinas de Maipú ahora uno no puede salir tranquilo porque tiene que andar mirando hacia atrás cada rato y anda preocupada de que le vaya a pasar algo va a estar mandando a cada rato ubicación mi hijo va a mandar a la niña al colegio y tienen que irse sola entonces ya no es que no se puede hacer nada hay una hora en la que ya nosotras decidimos no salir por lo mismo vamos a las 6 de la tarde a comprar el pan y ya no salimos de nuevo de la casa porque la verdad es que sí está muy peligroso demasiado la imagen lo que muestran es un robo violento sin duda tenemos que investigar a partir de eso la gravedad de esta situación que puede tener que distintas bandas estén operando en las inmediaciones de los colegios por ello le hemos pedido tanto a Carabineros como a la Fiscalía iniciar investigaciones al respecto la policía trabaja en identificar y detener a los dos delincuentes que según las víctimas serían extranjeros los que a vista y paciencia de todos y sin importar horario ni lugar atacaron a estas dos estudiantes se cumplen cinco meses desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas más de 32 mil muertos y 130 secuestrados muestran las dos caras más crudas del conflicto que remece a Medio Oriente hay al menos 300 muertos en la ciudad del sur de Israel un ataque por cielo mar y tierra incursión inédita por parte del grupo armado palestino Hamas que sorprendió a las autoridades israelíes que han respondido con ataques en las últimas horas Inédito sorpresivo sin precedentes el 7 de octubre de 2023 pasará la historia como el inicio de la peor escalada bélica en el conflicto palestino-israelí a cinco meses de ese día la franja de Gaza es el epicentro de las dos caras más duras de la guerra una grave crisis humanitaria y un centenar de rehenes aún cautivos tenemos enfermedades y no podemos tratarlas nuestras escuelas y familias desaparecieron que hemos hecho para merecer este sufrimiento de acuerdo con la ONU el 85% de la población en Gaza se ha visto obligada a dejar sus hogares por el asedio israelí que ha dejado un 60% de la infraestructura del enclave dañado destruida y un bloqueo por aire mar y tierra no tenemos nada ni agua electricidad ni gas ni comida estamos sufriendo en todos los peores niveles posibles si las víctimas fatales en Gaza ya superan las 30.000 personas más de 500.000 palestinos están a un paso de la hambruna de acuerdo con Naciones Unidas mientras se reportan las primeras muertes de niños y niñas por desnutrición un conflicto que en la otra vereda ha estado marcado por los pedidos de liberación incesantes de los familiares de los rehenes aún cautivos por jamás extraño a mi hijo extraño el café que tomábamos juntos nuestras conversaciones nuestras vidas se detuvieron tras la liberación de 105 rehenes durante la breve tregua de noviembre pasado hoy Israel estima en 134 los aún retenidos por los milicianos además Naciones Unidas informó esta semana el hallazgo de información clara de que se habían cometido violaciones y torturas sexualizadas contra rehenes durante los últimos cinco meses no ha habido ni un solo debate dedicado al bienestar de los rehenes a la violencia sexual perpetrada por jamás la ONU debería avergonzarse de su silencio de momento un cese al fuego aún se ve lejano el ejército israelí seguirá operando en toda la franja de Gaza quien nos diga que no actuemos en Rafah nos está diciendo que perdamos la guerra y eso no sucederá nuestro pueblo no es un pueblo menor nuestros hijos no son menos dignos la deshumanización que hemos sufrido tiene como objetivo hacer más aceptable la matanza de nuestro pueblo con las negociaciones en Egipto suspendidas de momento la guerra que tensiona Medio Oriente y el mundo y que ya ha dejado cerca de 32 mil muertos en solo cinco meses no tiene un pronto final a la vista de vuelta a nuestro país con esto que parece increíble a 14 años del terremoto del 27F 900 estudiantes de la región de Ñuble siguen asistiendo a clases en containers y salas de emergencia diseñadas originalmente para durar cuatro años eran como su nombre lo dice de emergencia licitaciones desiertas y falta de presupuesto han impedido una solución definitiva amanece sobre Ñuble y los 480 estudiantes del liceo A17 de Yungay ingresan a clases antes del terremoto estudiaban aquí frente a la plaza de armas de la ciudad pero desde abril de 2010 que están acá en un edificio modular uno construido en tiempo récord por la emergencia en salas que antes fueron contenedores de ahí que tener 37 grados en primavera era común se llovía el 2023 y los alumnos no ven que vaya a cambiar la situación este año no es digno estar en invierno que hayan goteras los pasillos que las puertas a veces se echen a perder o que los baños porque mismos estudiantes lo destruyen no es para mi punto de vista y para muchos yo creo que no es algo muy bonito no tiene las condiciones al menos uno ve eso lo ve con niños que ya han estado ahí todos reclaman eso el invierno hay mucha agua 50 kilómetros más al norte los 420 estudiantes del Instituto Industrial Superior de Chillán tienen clases igual como lo tuvieron los más de mil que asistían en 2010 casi cuatro generaciones atrás ¿qué es una? la vibración o su... llevando a cabo nuestra labor educativa en salas que son de emergencias que son contenedores que no son aptas para elaborar las clases con el paso del tiempo hemos tenido también una fuga considerable de matrícula en tres ocasiones han tenido proyectos concretos para su reconstrucción el primero fue cuestionado por la caída en la matrícula luego el cambio de la normativa eléctrica requirió reevaluar el diseño y el último intento a fines de 2023 el Ministerio de Educación cuestionó nuevamente la baja matrícula se determinó que había que realizar un estudio de demanda para poder continuar con este trámite porque obviamente ahí hay recursos proyectados que ahora no tendrían ninguna relación con lo que se requiere para reconstruir este liceo el problema es que mientras se mantenga la actual infraestructura menos matrícula tendrá el Instituto Industrial Superior en el caso de Yungay se aprobaron 9.500 millones de pesos del gobierno regional de Ñuble para su reconstrucción frente a la plaza pero ya se cayeron dos llamados a licitación quedó desierto porque no hubo oferentes que postularon a esta licitación se deduce que principalmente corresponde a un tema presupuestario tenemos toda la voluntad para nuevamente ingresar al Consejo y aumentar los recursos que sean necesarios lo más probable es que haya que doblar el presupuesto pero una vez recibida la aprobación técnica la licitación puede volver a ejecutarse cruzar los dedos rezar a todos los santos rogar que realmente salga todo positivo para en beneficio de ellos netamente un símbolo del terremoto generaciones de alumnos que han estudiado recordando cada día la emergencia una que ocurrió hace 14 años y que aún la viven a diario informe 24 durante su primer año de funcionamiento uno de cada tres llamados que recibió la línea de prevención del suicidio no fue atendido esta es una plataforma que entrega contención psicológica de urgencia pero que según funcionarios del servicio no cuenta con una dotación de psicólogos suficiente para atender el total de la demanda la línea en ocasiones está saturada e incluso contestan profesionales de la salud que no son psicólogos lo vemos en el siguiente informe 24 una severa crisis los hizo necesitar con urgencia contención psicológica que la gente tienda a encasillarte a tildarte de loco o de cobarde llamaron esperando ayuda pero no obtuvieron respuesta que no sea así es triste da rabia pero yo creo que en el momento da más pena que otra cosa en el último año uno de cada tres llamados a la línea de prevención del suicidio no fue atendido funcionarios del ministerio de salud incluso denuncian falta de dotación para cubrir un servicio que puede salvar vidas y estamos dando abasto con el usuario que alcancemos a atender en el tiempo que tenemos pero en efecto queda mucho usuario fuera en este momento todos nuestros psicólogos se encuentran ocupados manténgase en línea por favor diversos problemas personales fueron socavando las ganas de vivir de esta joven de 23 años pasó por varias crisis y empates existenciales que le hicieron dudar de seguir adelante yo no sabía dónde acudir yo no sabía si es que el centro médico me podía recibir también porque no estaba inscrito en el CESFAM fue un fin de semana de septiembre se sentía mal pero sabía del Fono de Atención Gratuita de Prevención del Suicidio el asterisco 4141 optó por este recurso para tratar de sobreponerse al oscuro pensamiento que las echaba fue un domingo me acuerdo fue bien temprano fue como a las 10 de la mañana o sea temprano para hacer un domingo la verdad y sí estuve harto rato de que recuerdo como que estuve desde las 10 hasta las 11 de la mañana intentando contactarme con este número la joven relata que marcó el número en reiteradas ocasiones pero que en todos sus intentos no obtuvo respuesta primero no conectaba no conectaba no conectaba ya después con otro intento era simplemente como que cortaban nomás o que no habían profesionales disponibles y todo el rato lo mismo entonces ya después como que me rendí con respecto a eso a esa altura ya estaba desesperada incluso llamó a carabineros por ayuda quienes enviaron una patrulla a su casa luego llegó una ambulancia con el paso de las horas pudo atenuar su crisis a pesar de no haber podido contactarse con el teléfono que debía ayudarla en ese momento tan crítico con el hecho de llamar siento que ya le están como entregando cierta confianza al sistema entonces que los rechacen para mí incluso llega a ser violento la verdad hoy ya tiene redes de apoyo y se encuentra más tranquila decide entregar su testimonio para alertar sobre un recurso que al menos para ella no estuvo disponible cuando más lo necesitaba ojalá hacer ver el descontento para que hagan algo al respecto o sea ojalá eso lo tomen en cuenta por lo menos para mejorar lo que ellos prometen en realidad ni siquiera mejorar sino que hacer lo que ellos prometen con el eslogan no estás solo no estás sola se presentó en enero del año pasado la línea de prevención del suicidio asterisco 4141 un teléfono gratuito en donde un equipo de psicólogos está disponible para realizar la contención necesaria en caso de una ideación suicida la línea tiene 24 7 incluidos efectivos feriados fin de semana domingo y son turnos de día y turnos de noche no tienen que pedir hora para atenderse directamente con un psicólogo en la línea de prevención del suicidio se habla directamente con un psicólogo especializado en atender crisis con ideación suicida a ocho meses de su puesta en marcha la línea ya había atendido más de 25 mil llamados pero en el último tiempo han proliferado en redes sociales reclamos de usuarios que aseguran no haber sido atendidos por el asterisco 4141 el que una persona requiera llamar por teléfono para pedir orientación y ayuda al respecto y no se puede acoger esa llamada eso en sí mismo es un factor de riesgo para para su salud mental y un factor de riesgo para las conductas que pueda tener esa persona según datos a los que informe 24 tuvo acceso durante su primer año de funcionamiento la línea de prevención del suicidio recibió un total de 63 mil llamados de ellos más de 42 mil fueron efectivamente atendidos por sus profesionales mientras que el resto alrededor de 21 mil llamados no fueron contestados para el ministerio de salud esta cifra corresponde a abandonos de la línea por parte de los usuarios como toda línea de ayuda tiene un porcentaje de llamadas de personas que prueban que quieren conocer la grabación que quieren entender el funcionamiento de la línea saber qué pasa y eso son alrededor de 10 mil de esas llamadas que duran menos de 5 segundos a nosotros lo que nos interesa es mejorar la contactabilidad de aquellos que se quedan con la expectativa segura de recibir una atención nos preocupa a los psicólogos que estamos trabajando en estas líneas que estamos directamente hablando con la población afectada que se esté desplegando de esta manera el programa los propios funcionarios encienden la alerta aseguran que el sistema de turnos con el que trabajan no es suficiente para responder la gran cantidad de llamados que reciben aquí estamos en turno trabajando 5 psicólogos de la línea de prevención del suicidio atendiendo crisis suicida para toda la población chilena durante la semana hay un excedente muy alto de llamados que no damos abasto quisimos indagar un poco más en el funcionamiento de este sistema y probar si es que está disponible 24-7 pudimos constatar que un lunes en la mañana la línea estaba operativa y sin mayor tiempo de espera un día estaba hablando con Pablo psicólogo de la línea de prevención del suicidio cuéntame cuál es tu nombre en qué te puedo orientar el día de hoy desconectamos la llamada para no entorpecer la línea no insistiremos por ahora pero el resultado fue distinto cuando lo intentamos un viernes por la tarde después del horario de oficina en este momento todos nuestros psicólogos se encuentran ocupados manténgase en línea por favor ya le contaremos cuánta fue nuestra espera y quién respondió Francisca sufrió varios episodios que la afectaron emocionalmente no profundizaremos en este tema para evitar su revictimización pero ella decidió hablar con nosotros para generar conciencia sobre la importancia de tratar la salud mental de las personas busqué en internet teléfonos de ayuda busqué hablar con alguien neutral que no me dijera como no sé esto es tu culpa o yo te dije en su búsqueda descubrió que existía la línea de prevención del suicidio llamó esperanzada pero pasaron algunos minutos sin respuesta en espera donde te dicen que están los ejecutivos ocupados te dejan con musiquita y en ese momento esos cinco minutos se te pueden hacer eternos estás ahí con con el corazón que te salta decidió cortar la llamada sentía que lo que estaba viviendo requería una contención urgente por lo que intentó con otra línea de atención en donde sí le contestaron rápidamente y le brindaron apoyo es como que existe el teléfono pero en realidad no funciona la línea está figura porque tiene que figurar pero de ahí a que vaya a funcionar como un servicio a la comunidad no es efectivo la posibilidad de recibir apoyo y ayuda en un espacio y que eso no se cumpla es complicado porque sin duda se genera una expectativa respecto de ese espacio que no se cumple y para una persona muy deprimida eso puede ser bastante catastrófico ¿Qué pasa con la línea de prevención del suicidio? ¿Por qué usuarios denuncian que no les han contestado o que las esperas son extremadamente largas? Los propios funcionarios entregan algunas luces Creemos de verdad que este es un buen proyecto que se puede sacar mucho provecho pero el capital humano en efecto es insuficiente Esta dirigente sindical nos explica que para atender la sobredemanda en ocasiones se recurre a profesionales de otras líneas de atención remota del Ministerio de Salud Primero psicólogos de saludablemente y en segunda instancia trabajadoras de salud responde quinesiólogos enfermeros y nutricionistas que están al teléfono atendiendo consultas de salud física Esto es algo que los usuarios desconocen ya que en redes sociales el Minsal informa que la línea es atendida por psicólogos Volvemos a nuestro ejercicio Esta vez llamamos un viernes por la tarde después del horario de oficina La llamada entra en espera y una grabación nos advierte que no hay psicólogos disponibles En este momento todos nuestros psicólogos se encuentran ocupados Manténgase en línea por favor Durante la espera busca un espacio donde te sientas cómodo respira profundo y concéntrate en ello Luego de dos minutos nos contestan la llamada Salud responder Buenas tardes Mi nombre es Gabriel Iniciólogo Con quien tengo el gusto Dejaremos el llamado hasta acá ya que nuestro ejercicio periodístico no busca saturar una línea tan importante como esta Pudimos constatar que la persona que atiende nuestro llamado se presenta como quinesiólogo y no como un psicólogo Pero ¿Por qué una línea tan sensible como la de prevención del suicidio es atendida por otros profesionales de la salud y no por psicólogos? Desde el Ministerio de Salud explican que es una estrategia del sistema para que los usuarios no queden sin respuesta En caso de que los psicólogos estén ocupados la llamada se deriva al servicio de salud Responde Los profesionales de la línea de desbordes están todos capacitados en primer auxilio psicológico están capacitados además para identificar situaciones de particular riesgo y para derivar los casos de mayor riesgo hacia sus colegas de la línea pero lo que no queremos que suceda es que las personas queden sin atención Explican que de esta forma los profesionales de la salud acompañan momentáneamente hasta que se desocupa un psicólogo especializado Con respecto a las largas esperas que han sido reportadas por usuarios desde el Minsal reconocen que existió un problema técnico que afectó la plataforma durante el último trimestre de 2023 pero que ya estaría resuelto El proveedor del servicio sufrió un ciberataque y es un prestador grande que da servicio a un montón de otros servicios remotos y nos vimos todos afectados Ahora, la línea nunca dejó de estar en funcionamiento pero sí disminuyó su capacidad de responder llamados y lo que usted escribe respecto de corte de llamada Además, aseguran que ya está en curso un programa que busca mejorar la gestión de la línea Y nosotros esperamos durante marzo y abril tener mejoras bien significativas a los sistemas de supervisión del servicio y a los sistemas de turno En un año más de 42.000 llamados fueron atendidos Una cifra que habla de la utilidad de esta línea y de la importancia de contar con herramientas oportunas en el sistema público de salud para atender a personas que necesitan con urgencia una contención psicológica Faltan minutos para las 10 de la noche Les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años ¿Se imagina estar sin luz y sin agua por más de dos años? ¿Dos años? Bueno, esto es lo que le ocurrió a un cliente en la ciudad de Posadas en Argentina No pudo más con su desesperación ¿Saben lo que hizo? destrozó una de las oficinas de la empresa de energía en Misiones No tiene luz hace años Ha reclamado innumerables veces y ni siquiera le han instalado el medidor Tampoco tiene agua potable No aguantó más y justo cuando era su cumpleaños protagonizó el día de furia de su vida ¿Qué criatura? ¿Qué voy a hacer que no le vea la casa sin luz? ¿Para vamos porque no vamos a dar una luz hace dos años que estamos listos ¡Vamos con tres años! Ocurrió en Posadas Argentina El escenario La oficina de la empresa distribuidora de electricidad La indignación de este padre y familia por la falta de respuestas del ejecutivo que lo atendía terminó así Y se fijan en la computadora y dicen ¿Por qué fuiste a Defensa del Consumidor? Se fijaron tres veces Tres veces me dijo lo mismo ¿Por qué fuiste a Defensa? Nosotros tenemos 20, 30 abogados El hombre este que está sentado ahí me amenazó diciendo tenemos 20, 30 abogados tenemos un test de abogados como diciendo no vayas más Lo acompañaban su esposa y una hija pero ni ellas mismas lograban calmarlo Otros clientes prefirieron postergar por las dudas sus propias consultas hasta que este vecino terminara de volcar toda su indignación nada lo detuvo nada lo detuvo ni siquiera ni siquiera la advertencia de una denuncia por parte de la empresa de energía de emisiones furor desatado que trajo a la memoria imágenes como estas las de un comercial de un oficinista en Chile y un remedio para calmar los nervios ¿Qué pasa? Nada que no se puede trabajar así se cayó el sistema teclado ahora no funciona el teclado por la mierda así no se puede trabajar En Argentina muchos compararon a este padre de emisiones con Bombita el personaje interpretado por Ricardo Darín en la película Relatos Salvajes el ingeniero enfurecido porque la grúa se llevaba injustamente su vehículo y debía pagar una multa Seguridad cabina 7 Llamas a seguridad Yo estoy haciendo un reclamo me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente tenés que llamar a seguridad Llamas 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 a seguridad Está en la furia de este personaje que termina instalando una bomba en su auto que detona dentro del estacionamiento de los vehículos requisados En la película Bombita terminó en la cárcel En la vía real este cliente furioso dice que hoy ve las imágenes y no se reconoce quien la indignación lo nubló y espera que las autoridades de la empresa de la luz ilumine el perdón divino y al menos pueda recibir esa luz que hasta hoy no tiene en su casa Todavía no tiene luz Bueno, aquí de vuelta en nuestro país el Consejo Municipal de Las Condes aprobó la propuesta de renombrar la avenida Cuarto Centenario como avenida Presidente Sebastián Piñera La iniciativa La iniciativa fue impulsada por la alcaldesa Daniela Peñalosa para honrar la memoria del expresidente y también vecino de la comuna de Las Condes Primero se realizó una consulta ciudadana en la que participaron más de 28 mil vecinos Un 65% aprobó renombrar la calle Este jueves se ratificó la decisión con 6 votos a favor y 4 en contra de los concejales Desde la municipalidad aseguraron que los vecinos y locatarios no deberán realizar trámites ni pagos y que el único costo que la comuna asumirá es el cambio en la señalización Para mí es un honor el que se haya aprobado el día de hoy este homenaje el cambio de calle para homenajear al expresidente Sebastián Piñera por todo lo que hizo por nuestra comuna por todo lo que hizo por nuestro país y sobre todo por el mensaje por la unidad de todo el país y por la unidad de nuestro sector Bueno y hablando de unidad del sector de centro derecha No necesariamente en una nueva coalición de centro derecha podría plasmarse el llamado a la unidad que hizo Chile Vamos en el homenaje a Sebastián Piñera a un mes de su muerte La invitación a Demócratas Amarillos y el partido de la gente aseguran podría traducirse en acuerdos para la elección municipal en quien la oposición busca candidatos entre los colaboradores del expresidente Piñera Agradecer aquí la presencia de Demócratas Amarillos Partido de la Gente y algunos otros movimientos Ese era su gran sueño poder unir a todos los que creemos en la libertad Sueño de una sola gran coalición del expresidente Sebastián Piñera que se plasmó inicialmente en un compromiso transversal de los partidos que dijeron presente en el homenaje realizado el pasado miércoles No tengo idea si será nueva coalición o no unidad unidad eso es lo que está detrás Ojalá una alternativa de buen gobierno para Chile partiendo este año en las elecciones municipales y de gobiernos regionales Nosotros vamos a trabajar con sangre sudor y lágrimas por lograr esa unidad Un pacto electoral el primer deseo que no necesariamente se transformará en una nueva coalición de la derecha al centro como aspiraba el exmandatario incluso esos invitados que estuvieron en primera fila abren el espacio a otro tipo de acuerdos de cara a las elecciones municipales Que nosotros queremos llevar efectivamente nuestros candidatos concejales nuestros candidatos alcaldes y yo sé que Chile Vamos tiene un acuerdo político que me parece legítimo sé que la izquierda tiene otro y nosotros trataremos de construir un acuerdo en el centro Esperamos poder llegar a un acuerdo electoral un pacto electoral con amarillos y vamos a apoyar a todos aquellos hombres y mujeres que sean las mejores cartas Está abierto el escenario a que el centro respalde a candidatos de Chile Vamos sin que sean parte de un mismo pacto misma alternativa que está disponible a apoyar el partido republicano Sabemos que nuestro adversario político está en la izquierda y si bien nuestro proyecto político es distinto al de los otros partidos del sector no nos perdemos ni un segundo nos vamos a coordinar con el resto de los partidos para encontrar a nuestras mejores personas y para eso no es necesario un pacto político Busqueda de cartas que abre tensiones en la derecha si de la municipalidad de las condes se trata republicanos no descartó presentar un candidato y la disponibilidad de Marcela Cubillos ex militante de la UDI tensión al gremialismo que tiene a Daniela Peñalosa como carta a la reelección Es en las condes donde se ha producido este conflicto que puede generar una división innecesaria en la derecha las condes no puede ser un poco de conflicto por eso estoy convencida que es ahí donde yo puedo construir esta alternativa de consenso Conversar con esos liderazgos con ella por cierto también sobre dónde pueden aportar más yo lo he dicho en días anteriores para mí el sector oriente de Santiago es evidente que va a tener alcaldes de la actual oposición El futuro de Cubillos como candidata por las condes dependería si Daniela Peñalosa decide ir por la reelección la disponibilidad de la ex ministra de educación de Sebastián Piñera eso sí no es la única de los ex colaboradores del fallecido mandatario donde otros nombres como los de Rodrigo Delgado Jaime Belolio Carla Rubilar se encuentran en reflexión para ver si podrían aportar como candidatos en la próxima elección municipal Apenas el 19% de la matrícula de primer año de las carreras relacionadas con ciencia, tecnología e ingeniería y matemáticas está representada por mujeres una brecha que luego además persiste en la obtención de financiamiento o en el liderazgo de centros de investigación hoy conoceremos como una astrónoma y comunicadora de la ciencia trabaja para que las niñas sepan desde pequeñas que ellas también pueden Francisca Contreras está hoy en Mujeres lo que vivimos lo que somos muchas gracias ¿cómo estás? acá la horaria bien pienso acercarme brillante vaya que bueno muchas gracias sí que la estética no es requerida en ciencia en alguna parte que no lo sé ¿cómo fueron tus comienzos? desde muy chiquititas tenemos ciertas diferencias que tienen que ver con género y que moldean esta inseguridad estuve en un colegio de mujeres desde séptimo a cuarto medio por lo tanto siento que nunca crecí en la sombra de alguien cuando empecé a entrar a espacios mixtos me di cuenta que los profesores por ejemplo le ponían más atención al compañero varón cuando ambos teníamos igual de buenos resultados las niñas hasta cierta etapa no están enteradas y se empiezan a dar cuenta ya hacia los 10, 11 años de esta diferencia de expectativas de ellas en áreas como es la ciencia y la matemática ¿te sientes parte de este grupo de cambio que busca acortar estas brechas? aquí ya entramos en el tema de la representación cuando yo pienso en mi infancia y pienso en mujeres en ciencias que hayan marcado mi camino me cuesta muchísimo mencionar a alguien que no sea no sé mi pediatra hoy día traigo un taller súper especial y hay una roca que es nuestra roca favorita y esa roca se llama la luna nuestro satélite natural yo y algunas de mis compañeras de generación estamos dando la cara y diciendo las científicas jóvenes latinas existimos estamos haciendo historia y estamos invitando a más niñas latinas a la ciencia ¿cuáles son los planetas más lejanos? ¿cuáles son los más cercanos? ¿les gustaría ir a Marte? ¡sí! ¡sí! aunque yo no esté ahora cazando planetas sé que en el futuro van a haber muchas nuevas cazadoras de planetas muy pronto irá la primera mujer a la luna ¿les gustaría ser la primera chilena en la luna? ¿o chileno en la luna? para mí es súper importante poder cumplir con ese rol algo que yo siento que para mí nos tuvo la luna es muy bonita la han visto ustedes ¿cierto? son las que menos levantan la mano las niñas de repente son las que prefieren ceder la palabra para que otros hagan su pregunta es algo que nos pasa a nosotras también en los ambientes laborales no solo de estudio ¿cómo cambiamos ese paradigma de que las mujeres tenemos que estar en silencio? ¿y habían visto antes esa palabra tan rara? ¡moon! ¿saben lo que es moon? es luna en el proceso de formación hay cada vez menos barreras pero ¿cómo es el día a día? ¿te sentiste discriminada alguna vez? todos sabemos que el ingreso a las universidades está permitido para las mujeres entonces decimos ah bueno está todo bien pero en realidad una vez adentro te vas a encontrar con otro tipo de barreras que tienen que ver con los estereotipos no es solo que el profesor tenga más expectativas o no en ti sino que también en quienes están dispuestos a trabajar contigo no te invitan al área de ciencia sino que al área de administración también las diferencias en temas como el salario o los cargos a los que optar ¿y por qué? entonces aunque haya un mayor ingreso de mujeres en ciencia seguimos viendo como en el proceso se empiezan a perder estos talentos porque tenemos muchas estudiantes en el área de licenciatura pero muchas menos en doctorado y aunque tengas un nivel similar en doctorado después ya en los cargos hay una gran diferencia sobre todo en cargos que tienen decisión muchas menos que dirigen centros de investigación muchas menos que se adjudican fondos para la investigación y ahí también se empieza a repetir ¿qué te gustaría llevarte a la luna si te fueras a la luna? a ver quizás un juguete ¿cuál es tu juguete favorito? porque tienes que elegir uno solo a ver mi camello que canta las niñas también pueden ser curiosas las niñas también pueden ser una chiquilla ahí chascona con ganas de hacer grandes preguntas preguntas sencillas que todos los niños tienen como ¿por qué el cielo es azul? ¿qué falta? para ir allanándole el camino a esas pequeñas científicas que se preguntan cosas y que tienen sueños tienen que cambiar la visión que tenemos social de esto tienen que cambiar el discurso que llevan los padres el discurso que llevan los profesores antes de entrar al aula que haya una perspectiva de género lo mismo en el ingreso de una universidad y es algo que yo intento llevar a todos los lugares a los que voy yo cada vez que entro a un aula y no sé me disfrazo de astronauta quiero que niñas y niños sepan que vivimos en un universo sin límites y que ellos también pueden soñar sin límites ¿crees que en el futuro habrá más científicas más astrónomas? los derechos de las mujeres nunca están asegurados no podemos asegurar que va a ser mejor en el futuro pero si es que nos mantenemos hablando de esto si seguimos conversando incentivando e invitando a más mujeres en la ciencia por supuesto que van a haber más yo espero estar sembrando esas semillas también para tener en el futuro más mujeres en ciencia ¿qué te gustaría decir hoy? ¿cuál es tu anhelo? bueno me gustaría decir primero que las mujeres siempre han sido parte de la ciencia no es que las mujeres tengamos una nueva perspectiva que aportar las mujeres siempre hemos sido parte de la ciencia y lo segundo es un consejo para las niñas jóvenes y mujeres que están enfrentándose a carreras masculinas o a cosas que han sido dichas socialmente que son para los varones que no teman de sentirse apoyadas por sus madres por sus abuelas por sus hermanas pero principalmente por sus compañeras porque el hacer redes les va a permitir enfrentar con seguridad los problemas del día a día bien muchas gracias por tu testimonio gracias a ustedes ¿cómo te sentiste? bien me gustó hacer la pregunta final todo acá un testimonio inspirador sobre todo para las niñas que sepan que ellas también pueden y hablando de las mujeres este sábado por las pantallas de TVN se emitirá el primer capítulo de la serie documental 10 chilenas que están cambiando el mundo la periodista Carola Fuentes será la conductora de esta producción que cuenta con el financiamiento del Consejo Nacional de Televisión y que en cada episodio tendrá la historia de alguna mujer nacida en nuestro país y que destaca a nivel internacional por cambios de alto impacto social ciencia emprendimiento educación y muchas otras áreas en las que estas mujeres desarrollan actividades relevantes movilizadoras e inspiradoras a partir de este sábado a las 18.30 horas no se pierda por las pantallas de TVN 10 chilenas que están cambiando al mundo en Chile hay muchas cosas que estamos haciendo que se conocen poco pero se conocen menos todas las vanguardias y los referentes que tenemos en el extranjero era un desafío poder encontrar a estas chilenas que fueran referentes en distintas áreas y fue una sorpresa con lo que nos encontramos y creo que es un programa entretenido y a la vez inspirador ya vemos muchas mujeres que estamos contribuyendo en lo que es la resolución de conflictos en lo que es la construcción de paz no necesitamos ir muy lejos podemos empezar por nuestra casa por nuestras comunidades nuestros barrios y creo que es algo que nos inspire siempre para hacer una mejor sociedad pero que sea desde las mujeres y para las mujeres estamos de vuelta pero para despedirnos nos vamos pero ya en TVN llega festivales de selección que lo disfruten buenas noches y hasta mañana hasta mañana